Hola, bienvenidos a una nueva receta. El día de hoy voy a estar haciendo un pollo frito en la freidora de aire que va a tener barbecue y va a estar acompañado de una sopa verde. Lo que voy a estar utilizando es piernitas de pollo, sal de ajo, pimienta, paprika, aceite, el barbecue, yo voy a estar utilizando esta sopa pero ustedes pueden utilizar la que quieran, crema mexicana, un poco de leche y chile pasilla. Bueno pues vamos a comenzar marinando el pollo. Lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar haciendo unas pequeñas cortadas de pollo. ¡Vamos! 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 Yo le voy a estar dejando el pellejito al pollo porque a mí sí me gusta pero ya si a ustedes no les gusta pueden quitárselo. Ahora le vamos a estar agregando la sal de ajo, paprika, pimienta y el aceite. Y aquí pues lo vamos a estar revolviendo hasta que quede todo muy bien impregnado de los condimentos. Aquí lo vamos a estar dejando por un lado para que así agarre más sabor y mientras vamos a ir haciendo algo más. Ahora lo que voy a ir haciendo es que voy a ir quemando estos chiles aquí en la lumbre y en este sartén voy a estar echando agua para cocer la sopa. ¡Vamos! 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 En la freidora lo que voy a estar haciendo es que voy a agregar el pollo este la freidora ya está precalentada ya nada más lo agrego y le voy a poner a enfreir por 20 minutos bueno pues los chiles aquí ya estuvieron listos ahora los voy a agregar a una bolsa para que suden pues aquí el agua ya está empezando a hervir ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar la sopa para que se vaya cociendo. vamos a checar el pollito pues miren así va hasta ahorita le voy a dar vuelta. pues aquí la sopa ya hirvió por un rato ya estaba suavecita. ahora vamos a preparar la salsa que le vamos a echar pues aquí les voy a enseñar cómo preparar la salsa para la pasta es muy fácil muy sencilla aquí los chiles ya están suavizados yo les aconsejo que no le quiten lo quemadito eso le da más sabor nada más le quitan las semillas y el rabito. y esto quemadito no creen que le da un sabor amargo o ha quemado nada de eso creo que hasta le da más sabor. ¿Y qué oscura que uno tiene? ya está, ¿qué es lo que quiero decir? todavía está ahí es lo que quiero decir ya está... el chile se queriendo. ya está. 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 Y le voy a echar una cucharada de crema Mejor dicho le voy a echar dos Un poco de leche Y se me olvido decirles también le he hecho una cucharada de consomé de pollo De todo modo yo les voy a dejar todos los ingredientes en la caja de descripción Bueno pues aquí ya está la sopa colada Ya le quité toda el agua ahora nomás le voy a echar una salsa verde Y ahí lo voy a dejar hervir por un rato Les quería comentar que tal vez cuando recién echen la salsa verde a la sopa Sentirán como que está muy aguada la consistencia Pero ya al hervir irá tomando Se irá poniendo un poco más espesa Como miren aquí apenas va a empezar a hervir Y ahorita les muestro después Pues aquí ya tiene una consistencia más espesa Ahora nada más la voy a dejar enfría Miren pues aquí ya está el pollito bien dorado Ahora lo voy a estar pasando en esta charolita Para agregarle el barbecue Y lo mezclamos Como pueden ver ya quedó todo el pollito impregnado de barbecue Miren pues así quedó la receta por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben en la caja de comentarios les dejaré todos los ingredientes que utilicé Y más o menos las medidas Los invito a que se suscriban Que le den like Que lo compartan Y espero verlos en otra nueva receta Eso es todo por el día de hoy Gracias por ver mis videos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!